La pregunta 14 dice, considera dos cuadrados de lados A centímetros y X centímetros que se intersectan solo en un punto que es un vértice, de tal manera que tienen una de sus diagonales en una misma recta. Vamos a inmediatamente dibujar esta situación para ver de qué se trata y luego vamos a leer la pregunta. Me voy a basar primero en que una de sus diagonales, es decir, una diagonal de cada uno de estos cuadrados, están en una misma recta. Entonces, si yo tengo una recta, vamos a tener que una diagonal va a estar en esta recta y la otra diagonal también va a estar en esta recta. Además, me dicen que se intersectan en un solo punto, ya por eso además entonces puse los cuadrados de esta manera. Y bueno, ahora nos vamos a poner que uno va a ser del lado A y el otro va a ser del lado X. Me preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la menor área en centímetros cuadrados que hay que agregar para construir un cuadrado que contenga a los cuadrados dados? ¿Cómo sería este cuadrado que contenga a ambos cuadrados? Sería de la siguiente manera. Sí, ahí tenemos. Entonces, este cuadrado es un cuadrado de lado A más X. A más X. Ya, por lo tanto, cumple con ser un cuadrado. Contiene a los dos cuadrados dados. Y bueno, es el más pequeño, sí, porque me preguntan cuál representa la menor área. Entonces, me están preguntando por el cuadrado más pequeño. Una vez que tengamos esto, entonces notemos que esta es el área que tengo que agregar. Ya. Estos dos rectángulos van a ser de X por A. Por lo tanto, el área acá va a ser de X por A. Y el área de este otro rectángulo va a ser también, entonces, de X por A. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me están preguntando, esta área va a ser X por A más X por A. Que finalmente es igual a 2X por A. Sí, bueno, esto es lo mismo que escribir sin los por. Ya recordemos que cuando hay una multiplicación de letras, no es necesaria la expresión de multiplicación. Por lo tanto, me queda 2X por A. Que esa sería la alternativa C. También lo podemos pensar de otra manera. De este cuadrado, que va a ser de lado A más X. Su área va a ser A más X al cuadrado. Que, si lo desarrollamos como producto notable, va a ser A al cuadrado más 2AX más X al cuadrado. El A al cuadrado ya está dado, entonces, por el primer cuadrado que nos daban en nuestro problema. Y el X al cuadrado va a estar, entonces, dado por el segundo cuadrado que nos entregaba el problema. Por lo tanto, lo que nos va quedando agregar sería, nuevamente, la misma respuesta 2AX. Sí, por lo tanto, otra manera de verificar que sería la alternativa C.